Y ahora si, quieres embarrarte, quieres ensuciarte, quieres mojarte, entonces ha llegado el momento de jugar el Salting Globos y ya están preparados los nueve vecinos para reventar los globos de su color, el que acabe primero será el ganador, si? Preparados entonces, mucha suerte y gran tico palmanizú, a reventar los globos Y a ver esas barras bien fuertes, ahora si, vamos nubecino, la nubecina te está ganando Es más alta la nubecina Más rápido rojo Está quedando el equipo rojo y está ganando el equipo amarillo Ahora como van, sigue ganando el equipo amarillo, pero el rojo lo ha empatado más o menos Todavía puede ganar cualquiera de los dos Vamos rojo, un poco más Y ahora que pasó con el amarillo Tu vecina, tú eres más alta Va ganando el rojo Ahora está en casa Y ganó el equipo rojo por un globo Un fuerte aplauso para él Pobrecito Y ahora si nos vamos con ellos a ver la camarita glúfica Vamos a ver como han reventado sus globos Ahí está Vamos a ver si sale la final No, no salió Pero ganó el nubecino del equipo rojo por solamente un globo ¿Quién se lleva esa carga? ¿Quién es llena de premios de nube luz? ¿Estás contento? Sí, te hace asustar un poquito Ahí está Ahora sí, el puntaje de los equipos es 50 puntos para los amarillos Y 50 puntos para los rojos Muy bien Están empatados Pero ahora sí, ¿qué les parece si vamos con la nube lina? Sí, y aquí estamos con nuestro juego de los bombimberos Donde los nubecinos que están metidos adentro de esas casitas Tendrán que apagar el fuego de estas casitas de acá Y el que lo haga más rápido va a ser el ganador ¿Listos nubecinos? ¿Sí? Bueno, no me mojen, ¿eh? Mucha suerte y gran pico ¡Palman y zoom! ¡Vamos! A ver, a ver ¡Cuánta agua! Ahí va subiendo el rojo Vamos, nubecinos amarillos que el rojo te está ganando, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, el rojo parece que me va a ganar! ¡Cuánto y toca! ¡Ganó el rojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miren! Miren la carretilla que me hicieron Llena de premios para ellos ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, y ahora nosotros nos vamos con nuestra darina ¡Aquí estoy! Aquí estoy lista ya con nuestra piscina gigante Y los nubecinos ahora con sus tablas tendrán que pasar de un lado al otro Y el que llegue primero a este lado será el ganador ¿Listos nubecinos para empezar este divertido juego? ¡Mucha suerte y gran pico! ¡Palman y zoom! ¡Empiezan las nubecinas! ¡Vamos, nubecinos! ¡Se quedó dormida la nubecina del equipo rojo! A ver si puedes avanzar de vuelta ¡Rápido! Ahora está ganando rojo a pesar de que lo ha ido después ¡Eso es! Bueno, ahora llegó amarillo Y vamos a ver quién gana Nunca se sabe en este juego qué puede llegar a pasar Está ganando amarillo ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Y ganaron los amarillos! Muy bien, nubecinos Los felicito a los dos Equipos lo han hecho muy, muy bien Y ahora sí, ¿qué les parece? Yo voy a morir de curiosidad por saber qué viene en el próximo vlog Vamos a verlo ¿Qué será? Ahí está, ahí es nuestro laberinto gigante ¡Ay, pobres nubecinos! Aquí se van a encontrar con un montón de sorpresas Y entre esas sorpresas hay unos monstruos horribles Pero el nubecino tendrá que tratar de salir en un minuto Vamos entonces a verlo, ¿sí? Pero en el próximo vlog Ahora les cuento que el puntaje de los equipos Están empatando ¡60-60 los dos equipos! ¡Bien! Yo les dije que iban a empatar en algún momento Ahora vamos a ver quién termina ganando ¿Qué les parece si nos vamos con la alina? Aquí estoy lista para empezar a mandar los saludos de cumpleaños Y todos los besos que los nubecinos y los nube tores están esperando Tengo un saludo para Nedrisca Lanza Vázquez en La Paz Para Yanina Galindo en Santa Cruz, Bolivia Para Eric Sardina Intriago Esmeraldas en Ecuador Y para Pedro Suárez También un saludo muy especial Para Ángelo que subió el cumpleaños ayer Y un beso muy pero muy grande para Arturo Yo también tengo muchísimos besos para mandar Tengo un saludo a Vanessa Gutiérrez y Jaqueline Cheseña de Guatemala A Natalia Leggio y Rocío Gamara en Asunción Y Lux Angélica Santillaya en Colombia Un beso muy muy grande para ellas ¿Sí? Y ahora tengo yo unos saluditos de cumpleaños Tengo para Rino Rafa, de parte de su mamá que lo quiere mucho A Sebastián Cisnero también un beso muy grande para ti A Marito Liberti que ayer estuvo de cumpleaños Un beso grande también que la hayas pasado lindo Para Patricio Linas Limas Para Anabel Johanna Ruiz que cumple tres añitos Y para la niñita Annalbarte que cumplió dos añitos También quiero mandar un saludo muy muy especial A Ernst que está en Argentina y nos está viendo Un saludo de todo Nube Luz Y para Gabriela Queirolo que ha estado de cumpleaños La semana pasada un beso muy grande para ti Y ojalá que la hayas pasado muy bien de parte también de todo Nube Luz Ajá, también tenemos otro saludo Para una persona muy querida aquí en Nube Luz Para Roberto Docanegro Un beso muy grande por tu cumpleaños Que fue ayer que la hayas pasado lindo Pero ahora sí para todas las personas que han cumplido años Un beso enorme enorme con mucho cariño Para todas las personas que están en Argentina También para Ernst Que la pasen lindo Y ahora sí esta linda canción Y ahora sí esta linda canción Hoy vinimos junto a ti Hoy vinimos por aquí para hacerte sonreír Y desearte este día que los cumplas muy feliz Cumpleaños, feliz en el día Y hoy te deseamos a ti con el corazón Cumpleaños, feliz en el día Y hoy te deseamos a ti con el corazón Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Dame la mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Hoy estamos junto a ti, para poder compartir Y decirte con cariño, que los cumplas muy feliz Hoy vivimos por aquí, para hacerte sonreír Y decirte este día, que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz en el día de hoy, te deseamos a ti con el corazón Cumpleaños feliz en el día de hoy, te deseamos a ti con el corazón Dame una mano, dame la otra, dame una vuelta, así Todos arriba, todos abajo, todos a bailar Dame una mano, dame la otra, dame una vuelta, así Todos arriba, todos abajo, todos a bailar Y ahora, todos arriba, todos abajo, y ahora una vuelta, y a bailar Y decirte con cariño, que los cumplas muy feliz en el día de hoy, te deseamos a ti con el corazón